Buenos días, mi nombre es Héctor Vázquez Álvarez, vengo de la parroquia de San Pedro Apóstol Barrientos y el evangelio que vamos a meditar en este día es el evangelio de San Lucas. Lucas 10, 1-12 En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por tanto al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino Los envío como corderos en medio de lobos No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa digan Que la paz reine en esta casa Y si ahí hay gente amante de la paz El deseo de paz de ustedes se cumplirá Si no, no se cumplirá Quédense en esa casa Coman y beban lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos Que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad Y no lo reciben Salgan por las calles y digan Hasta el polvo de esa ciudad Que se nos ha pegado a los pies Nos la sacudimos en señal de protesta Contra ustedes De modo Sepan que el reino de Dios está cerca Yo les digo que en el día del juicio Sodoma Será tratada con menos rigor Que esa ciudad Palabra del Señor Pues bien queridos hermanos Hemos escuchado que después Que Jesús mandó A sus discípulos A predicar El evangelio Ahora Jesús toma la decisión De Mandar A otros 72 discípulos Para anunciar el reino de Dios Las características Sobresalientes de estos misioneros Son primero La pobreza Pues Jesús nos dice Que no lleven bolsa Ni alforja Ni sandalias Esto quiere decir que No nos estorbe nada Para anunciar el evangelio de Jesús Porque pueden haber ciertas cosas Materiales Que pueden estorbarnos Que pueden inquietarnos Y que de tal manera Puede que nosotros Nos distraigamos Y por eso El Señor nos dice Que enseñando Que hay que poner La confianza No en las riquezas Materiales Sino en la misericordia De Dios Padre Por otra parte Está el anuncio Y la convivencia Pacífica Con la gente A donde vayamos A ir A donde el Espíritu De Dios Nos mande Nos indique Aceptando La hospitalidad Que Ofrezcan Y sobre todo Que tengamos Pues esa dignidad Y esa libertad Como hijos de Dios Para trabajar en el reino de Dios Estos son los signos De que el reino de Dios Ha llegado Comenzando Un nuevo tipo De sociedad Universal De hijos de Dios Ya No caracterizada Por La raza O la nacionalidad Sino por el modo Fraterno de vivir Hay dos frases Que Quedan en mi corazón Una de ellas Es la La mies Es abundante Y los colaboradores Pocos El infinito amor Y misericordia De Dios Nos ha concedido Una gracia Muy especial Que es Poder escuchar Su llamado En ese llamado Estoy invitado A hacer A estar Atento A lo que pide El Señor Por lo tanto Como debo Mostrarlo Como debo Darlo a conocer Como debo De amarlo Como debo De servirlo Él nos traza Un camino Nosotros Lo acogemos Él quiere Lo mejor Para ti Y para mí Por eso Sería conveniente Preguntarnos Verdaderamente Soy Ese obrero Que está Caminando Por donde Él quiere Soy yo Ese obrero Que está Cumpliendo Su santa Voluntad Sobre todo Porque veíamos En el texto Que es necesario Ser obedientes Al Señor Adiós Gracias.